La primera manera de acceder al DLC de The Ringed City es a través del DLC Ashes of Arendelle. Para ello deben acercarse hasta el bonfire de Hermana Frida y haber derrotado al Bo Final. Una vez allí en el bonfire verán que en el fondo del salón tendrán acceso a el nuevo DLC. Ah, sí, de una te dejan solo. No te explican nada, no te dan una historia ni una introducción. ¿Qué es esto? ¿Una simulación de yo cuando trataba de hablar con una hembra en cualquier ámbito social? Y por hembra me refiero a humano o animal. No, 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 no. Somos dos contrastes. ¿Vos estás con esa armadura de los caballeros de oro? Yo estoy en cuero y con un vestido de un jaguarmo, un preservativo usado en la jeta. ¡No! ¡Está gorda! ¡Boludo la gorda agusanada! Era el de Kutri la gorda esa. ¿Viste el paisaje? ¿Eh? ¿Este es el famoso anillo de cuero? Uy, sabes que? A parte está todo calentito. Meté la pija ahí, es un horno de fundición chavón. Do it. No, no, no! No, no, no! 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 Boludo! La catedral del centro. No! La estación de subte, catedral. No! Me está cagando a sopa, boludo, si! No! Pensé que era bueno! No! Qué es eso chavón? The Fallen Angel! Es un vidrio, boludo! La lentitud que manejo en estos momentos. No, no, no. No me venené, porque me trabaste el camino, excelente. No, igual me está poniendo a mí, eh. Y estoy esquivando todo, boludo. No, no, pero... El veneno me lo comí de lleno, se va a morir, boludo. ¿Te moriste? Y no. Ahí fue, ahí fue Tauron a verificar si estaba... Pregunta. A poner el miembro viril masculino entre una buena delantera jugosa. Sí. Le dicen... Turca. Sí. Y a alguno le dicen rusa. Ok. Bueno. No, no sabía que le decían rusa, boludo. Sí, lo había escuchado. El tema es... En Rusia, a la turca o a la rusa, le dicen rusa o le dicen turca? Mira, para mí, como los rusos hacen todo al revés, las minas te meten las tetas en el culo. Tengo ganas de ir a Rusia. Uy, seguí, boludo. ¿Sabés qué? Voy a correr, boludo. Yo de acá me voy a envenenar. Anda a buscar tus almas, boludo. Ojalá me empieces a tirar esto. Tengo cincuenta... Perdí todas. Tengo diez mil acá. ¿Vos podés creer la cogida? Me dejó abierto de gamba, boludo. Voy. Ahí era la muerte, ¿no? No para, boludo. ¡Boludo! ¡Increíble! ¡Increíble! Quiero que sepas que seguramente todavía no pasamos ni el 2% de esto. Sí. Estamos jugando así por lo menos una hora. Bueno, hay que elaborar un plan estratégico, boludo. Increíblemente, lo escuchaste de mí. Me gusta tu estrategia de ir corriendo, como si estuviésemos en la película Enemy at the Gates, esperando a que el otro muera para hacer el relevo. Yo... parado, eh. Lo voy a probar. Lo voy a mandar. Va. Va, ya, ya, ya. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ah! ¡Cómo está el dribbling! ¡Chao! Hice todo mal, eh! Ohhhh! ¿Te imaginas cogerte un bife? Lo sé de dónde salió este tópico, pero... No, pero para, para, igual, o sea, debe tener algún tipo de similitud, le hacés un tajo al medio, mandá la verga adentro, qué sé yo, viste, como que medio mozo, olor a mierda tiene también, y todo es completo. No, olora, me levanté temprano para ir a la playa con balde y pala para sacar almeja de la arena, con la abuela, como la primera vez que fui con, creo que fui con mi tía y mi abuela, re ilusionado con que iban a ser ricas las almejas. Me llevé el chasco de mi vida, boludo, prefiero que me revienten el horto con el yaguarma que tengo en la cabeza, antes que comer almeja. Vení, boludo. No puedo, boludo, no puedo pasar. Ah, hay un boss? Sí, hay un fog of war acá. No, ah, tenés una de las, claro, yo estoy pelotudeando, ahí me mando. No, me tiré. Estás, no, 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 te vi caer, no, no, estás en el medio de la boca del lomo. Bueno, qué sé, no, 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 man, son, dejame que te lo explique. Es una mezcla entre Sansru y un Venonat completamente corroído por el virus T, boludo. Váyase a su casa, señor, váyase. ¿Verdad? Me van a ayudarme con este porque le estoy haciendo de a 50 de daño. Ahí está, cerrite un poquito ahí. ¿Te soy honesto? Ah, está solo, es fácil. No, mirá, mirá que lea el pedo, eh. ¿Estás seguro? Mirá que lea el pedo, eh. No, no. ¿Cómo ven? No, boludo. No, es, boludo, es ciclope mezclado con un deathclaw. No. Tell it the way that you like to. Adiviná cómo terminó la pelea. Hay tres opciones. Ganaste vos. Ganó el demonio. Reencarnó Sofovich. Ganó el demonio. Gané el juego. Nunca le metiste un hielo en la cajeta, no, a mí no. No se lo metí, pero involucré un hielo. No, cosa re salvaje, boludo. No quiero que tenga un rolito en el medio de la cajeta, boludo. Espera, esto es lo más rico. Está bueno meter la pija dentro del rolito, si podés. Te hacés una brocheta, metés un honey nut oat, un rolito, un fruit loop al fondo y listo. Ahí tenés, boludo. Meté la pija dentro de un push pop, boludo. Eso es la misma. No, boludo. ¿Te acordás los push pop? ¿Qué era? El lápiz de labio, pero un caramelo era, ¿no? Sí, sí, que después de un rato de andar lamiéndolo, cuando lo guardás, metías el garfio ahí adentro. Parecía como meterle el dedo en el centro del orto, un oso. Yo me puse a pensar, vos que trajiste el tema del push pop. ¿Te acordás el big baby pop? Pará, pará, me suena, me suena, me suena. Era una mamadera, que la parte del plástico, viste, la tetina, era el chupetín. Aparte valía como cinco pesos. Cinco pesos cuando éramos chicos era, no sé, boludo, era ser ricky ricón y tener la chiquipulta en el patio de tu casa. No, la chiquipulta, ¿sabés qué? Voy a citar al gran Seth de Superbad. Por favor. ¿Sabés qué comidas tienen formas de pene? Sí. Coma, las más ricas. Es verdad, es verdad, boludo. ¿Te acordás que había un coso que era una onda maugul que se llamaba pete? Man, le pusieron ese nombre. Me había puesto ese nombre, hermano. Y nosotros lo llamíamos como si fuese oro, ¿no? Una cosa degenerada. No, no, no. Dame un pete al que ojero. Claro. Decilo ahora, ¿sabés qué? Toma bolsa de cuernos. Ahí va, boludo. ¿Está? Decime que ya está, porque a vos te lo pines. Una copa de vino no se le niega a nadie, boludo.